Les voy a cantar la canción Besos de Fuego de Mario de Jesús Valle y Ángel Gregorio Yoldo En la parada soledad de nuestras almas se dieron grita tu ansiedad y mi inquietud y saturado en tu amar día que amas Besos de Fuego tu me diste a media luz Besos de Fuego son los que brindan tu boca Besos que pasan y reviven a la vez Quiero tus huesos con la furia de una loca para sentirme en tus brazos y soñar Quiero de nuevo estar aprisionado por el dulce merezo de todos tus amores Quiero de nuevo la llave embriagadora El beso de Fuego que me turba la razón De la llave embriagadora 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 De la llave embriagadora